Hola, soy Merche de Tejiendo con Chico y en este vídeo os voy a enseñar a hacer la boina que lleva esta muñeca y cómo coserla. Si queréis ver todos los vídeos para hacer la muñeca entera, podéis encontrarlos en una lista pinchando en la i que os sale aquí o abajo, hay un enlace en la caja de descripción del vídeo. Empiezo con un aro deslizado y dentro del aro voy a tejer 6 puntos bajos, engancho con una cadena y ahora los 6 puntos. 3, 4, 5 y 6. Tiro del comienzo de la lana para cerrar el aro y pinchando en el primer punto hago un punto de la segunda vuelta y como voy a tejer en espiral voy a poner un marcador. marco el primer punto de la segunda vuelta y voy a ir tejiendo 2 puntos en cada punto, de manera que al final me van a quedar 12 puntos. Por lo tanto, pincho en el mismo sitio desde el primero y hago otro. Ya tengo un aumento y paso al siguiente y hago lo mismo. Un punto y en el mismo sitio otro. Así en el resto de puntos hasta terminar la vuelta. Para tejer la vuelta 3 voy a repetir 6 veces, un punto, un aumento y al final me quedarán 18 puntos. Comienzo con el primero y lo vuelvo a marcar. Paso al siguiente y hago el aumento. O sea, 2 en el mismo sitio. 1 y 2. 1 punto y un aumento. 1 punto y un aumento. La vuelta 4 la empiezo con un punto y un aumento. 1 punto. 1 punto y un aumento. Y ahora voy a repetir 5 veces, 2 puntos, un aumento. 1, 2 y un aumento. Y repito de nuevo. 1, 2 y un aumento. Después de las 5 repeticiones, tejo este último punto normal. ¿Vale? Y en esta vuelta 4 me han quedado 24 puntos. La vuelta 5 la voy a hacer repitiendo 6 veces, o sea, todo el tiempo, de principio a final. 3 puntos, un aumento. Y me van a quedar 30 puntos. 1, 2, 3 y un aumento. La vuelta 6 la empiezo con 2 puntos, un aumento. 1, 2 y un aumento. Y ahora voy a repetir 5 veces, 4 puntos, un aumento. 1, 2, 3, 4, y el aumento. Después de las 5 repeticiones, tejo estos 2 puntos que me quedan normal. Y al final de la sexta vuelta, tengo 36 puntos. Para hacer la séptima vuelta, voy a tejer todo el tiempo, 5 puntos, un aumento. Y me van a quedar 42 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, y el aumento. La vuelta 8 la empiezo con 3 puntos, un aumento. 1, 2, 3, y el aumento. Ahora voy a repetir 5 veces, 6 puntos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el aumento. Después de las 5 repeticiones, me quedan 3 puntos que voy a tejer normal. Y ahora mismo tengo 48 puntos. La vuelta 9 la voy a tejer repitiendo todo el tiempo, 6 puntos, una disminución, y me van a quedar 42 puntos. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la disminución. Y así continúo repitiendo. La vuelta 10 la empiezo con 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, y 10. Ahora voy a repetir 10 veces, una disminución, un punto. Una disminución, un punto. Una vez. Una disminución, un punto. 2 veces. Una disminución, un punto. 3 veces, ¿vale? Así hasta 10. Al terminar las 10 repeticiones me quedan 2 puntos y voy a hacer una disminución. ¿Vale? Al final de esta vuelta me han quedado 31 puntos. Y ahora ya voy a cortar una hebra bastante larga para luego coser a la cabeza de la muñeca. Y aquí ya voy a rematar como he hecho otras veces. Deslizo la hebra y cojo una aguja ganera. Mira. Paso la aguja por aquí, por el primer punto de la vuelta. Y ahora la voy a pasar por aquí. ¿Vale? Estiro y ya lo dejo así. Dejo la hebra de comienzo un poquito larga. Y empiezo con 2 cadenas. Justo bien el nudo del principio. Y ahora una y dos cadenas. Pincho en la primera de las cadenas. ¿Veis? Bueno, pues ahora ya voy a cortar la hebra así un poquito larga porque la voy a utilizar para coser. Y hago aquí una cadenita y deslizo para asegurar. Así. ¿Veis? Bueno, pues esto ahora lo voy a coser aquí. He pasado una de las hebras de la pieza que acabamos de hacer por una aguja ganera. Y la voy a pinchar aquí. No justo en el centro para que no se me cuele para adentro, sino aquí un poquito a un lado. Paso. Y ahora vuelvo a sacarla por otro punto, por otro sitio. Aquí, por ejemplo. Y la engancho, por ejemplo, de este lado. ¿Veis? Vuelvo a pinchar. Y ya lo dejo dentro. Dejo la hebra dentro de la boina. Ahí. ¿Veis? Y ahora, con esta, pues hago parecido. ¿Veis? La paso para adentro. Así. Bueno, yo creo que con esto será suficiente para que no se suelte. Y ahora voy a anudar aquí. Hacerle un par de nuditos. Bien fuerte. Y ya puedo cortar. ¿Veis? Y así ha quedado el rabito. Ahora os voy a enseñar cómo coser la boina a la muñeca Kitty. Veréis. Por esta parte de aquí. ¿Veis? Que aquí está donde terminaba la vuelta. Esta parte de aquí no tenía disminuciones. Entonces, esa parte va a ir aquí, pegando a la oreja. ¿Vale? Así. De esta forma. Yo voy a ponerle un poquito de relleno aquí. Pero... También, si no se lo ponéis, tampoco creo que se vaya a notar mucho. ¿Vale? Bueno, yo lo voy a poner ahí. Y ahora, como siempre, lo sujeto con alfileres. Y voy a empezar a coser con la hebra que dejé al terminar de tejer la boina. O como se dice aquí en Bilbao, chapela. En euskera. ¿Vale? Pues mirad. Como siempre, cogiendo la parte de fuera de los puntos de la boina, la engancho a la cabeza. Esto lo voy a ir haciendo por esta parte de la boina. ¿Vale? Cuando llegue aquí, como yo quiero que me quede dobladito así. Por aquí, para que haga efecto que cae hacia abajo. Las puntadas no las voy a hacer en el borde, sino las voy a hacer por aquí. ¿Vale? Voy a ir enganchando aquí. Así. ¿Vale? Eso depende de la forma que le queráis dar. Veis que ya me he acercado a esta parte de aquí. Que yo quiero que haga el efecto así, que está un poquito caída. Entonces, las puntadas las hago un poquito por aquí. Así. Pase hacia... No por el borde de la boina, sino cogiendo un punto atrás. ¿Vale? Vais viendo, más o menos, como queréis que os quede. Y por ahí vais cosiendo. ¿Veis? No sé si se ve mucho. Así, un poquito caída. Por esta parte de atrás, como quiero que me quede la boina levantadita por aquí. Entonces, ya empiezo a coser justo por el borde. ¿Vale? Por la parte de fuera de las cadenas. Ahí va a estar aquí. Y ahora ya por el borde de las cadenas. Por aquí. ¿Veis? Bueno, ya he terminado de coser y ¿veis? Aquí me queda esta especie de solapa. Bueno, pues aquí le hago el nudito. Para rematar. Y, como yo quiero que el relleno que le he puesto se mantenga aquí arriba, lo que voy a hacer es, con esta hebra, voy a ir pasando por aquí. ¿Veis? Si la saco por un punto, la aguja, la vuelvo a meter. Así, de manera que la hebra esta quede enredada entre el relleno y lo mantenga más en su sitio. ¿Vale? Así. Así. Por el mismo sentido que he sacado la aguja, la vuelvo a meter. Luego la saco por otro distinto. Sin tirar mucho para que no se note. ¿Vale? Así. De esta forma, como os digo, el relleno quedará ahí enganchado con la lana y será más difícil que se mueva. Y se baje hacia aquí abajo. Bueno, pues nada más. Una vez de que ya lo hayamos pasado unas cuantas veces, pues nada. Pongo la aguja aquí, por ejemplo. Y vuelvo a hacer otro nudito para rematar y ya pierdo la hebra entre la cabeza de la muñeca. Espero que te haya gustado el vídeo y, si es así, no olvides dar a me gusta. En mi canal encontrarás muchos más tutoriales donde aprender a tejer preciosos amigurumis como estos. También puedes ver los patrones en mi blog. Echa un vistazo y suscríbete. ¡Gracias!